En el mundo hay muchas cosas que no deberían existir, como padabun, los niños rata o las comedias románticas mexicanas. Es por eso que el día de hoy te mostraré otras 5 caricaturas que hubieran hecho de este un mundo mejor si no hubieran existido. Aún así, sé que puede que a algunos de ustedes sí les gusten dichas caricaturas, y se vale, todo es cuestión de gustos. Aunque eso no evitará que las destroce de cualquier manera, así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Tú y fuera de ahí, esa no es tu familia. ¡No seas tan crédulo, McFly! ¡Al infinito! ¡Y más allá! Número 5. El reboot de Ben 10. Si eres de los que creían que Ben 10 Omniverse era malo y no podía empeorar, apuesto que entonces te arrancaste el cabello y te retorciste la primera vez que viste el reboot de Ben 10. Una caricatura que tiene mucho menos desarrollo que un juego de mundonic.com, el cual no es más que un trapo exprimido del Ben 10 original fusionado con cualquier caricatura de Discovery Kids. Sí, de aquel bello y hermoso Ben 10 donde crecimos al mismo tiempo que el personaje lo hacía, el cual pasó de ser un niño irresponsable y chiflado a ser un adolescente maduro que supo comportarse como todo un héroe. También está el factor con Gwen, ya que en la serie original vimos la evolución en la relación entre estos dos primos. Primero se odiaban a muerte, se hacían travesuras y se burlaban el uno del otro. Pero en cada episodio ambos fueron experimentando cosas que los llevó a aprender y a trabajar en equipo y a hacerse buenos amigos. Mientras, con este Ben 10 no tenemos más que situaciones random como cuando un personaje de caricatura con voz de Barney y personalidad de gato de Mike Myers se sale de la TV para molestar a todo mundo, incluyendo al espectador. Y ni hablar del doblaje, que la voz de este Ben 10 no se compara a la inigualable voz de Isabel Martiñón. Sin duda, otro intento de Cartoon Network por seguir exprimiendo esta franquicia, dando contenido basura que ni los niños rata merecen ver. Número 4. Dragon Ball Kai. Sí, ya sé que esto no se considera caricatura tal cual, pero seguimos hablando de los dibujos con animación, así que da igual. La idea de remasterizar uno de los animes más queridos a nivel mundial no era mala. Lo que sí fue mala idea fue el hecho de que cortaran muchas partes de los episodios. Sé que lo que cortaron fue puro relleno, pero estoy seguro de que a la mayoría de nosotros nos encantaba verlo, aunque no fuera importante para la trama. Y también está por supuesto la censura innecesaria, ya que se deshicieron de una parte vital. Las televisoras quieren volver todo family friendly, pero de la manera equivocada. Y lo mismo está pasando en todos los medios de comunicación, incluso en YouTube. Donde les parece mal que usemos miniaturas, títulos y hablemos de temas que involucren violencia a niños o hasta la homosexualidad. Mientras aprueban otro tipo de videos como la violencia y morbo de los videos de Badabun. Claro, porque es un canal grande que sí les da mucho dinero. Y aquellos videos disco infantiles donde sale Spider-Man embarazando a la cuarentona de Frozen. Contenido que en mi opinión dañan mucho más a la sociedad que ponerle un poco de sangre a un personaje cuando recibe daño. Y por último y mucho más importante, Dragon Ball Kai terminó de cavar su propia tumba en Latinoamérica cuando por ahorrarse unos billetes prefirieron reemplazar a los actores protagonistas que pagarles lo que pedían. Además de todo esto, también tuvieron varios problemas como un reclamo de plagio de las bandas sonoras que utilizaron. Problemas que ocasionaron que Kai terminara siendo un desastre que pasó sin pena ni gloria. Excepto por The Final Chapters, en donde agarraron el pedo y ahora sí contrataron a las voces originales. Aún así, el Dragon Ball Z original siempre será la opción por excelencia para volver a mirar. Número 3. Peppa Pig. Esta cerda feminazi disfrazada de niña cerdita se ganó el puesto en esta lista por muchas razones. Una de las más importantes es que al igual que como mencioné y ejemplifique en la primera parte con Bessie y Tío Grampa, uno de los mayores errores que puede cometer una serie es el de darle una personalidad demasiado molesta al personaje protagónico. En este caso, Peppa representa a una niña chiflada que le encanta joder a los demás niños, presumiéndole sus cosas sin compartirlas. Pero cuando los demás niños hacen lo mismo, se ofende y se pone a chillar. También en ocasiones llega a menospreciar a su padre llamándole gordo cuando ella está igual. O se aprovecha de su hermano George tan solo por ser menor, siendo lo peor que la madre casi nunca interviene para regañarla. Algo que me hace pensar que los tipos que crearon esta caricatura en realidad son unas feminazis disfrazadas. Las aventuras de Kid Danger. Hace unos meses me puse a criticar destructivamente la serie live action de Henry Danger, por lo que es obvio que su versión animada tarde o temprano terminaría en uno de estos videos. La cual no se trata más que de una animación barata, que sigue teniendo chistes sin sentido. Situaciones aburridas y chistes grotescos como saltar la cuerda encima de un árbol que está aplastando a una niña. Muchos pensarían que al tener una caricatura te puedes atrever a crear aventuras más interesantes y cómicas gracias a las posibilidades ilimitadas que este tipo de producción brinda. Pero por supuesto que eso a Nick le importan cacahuate. Ellos prefieren seguir utilizando a sus económicos escritores y explotar sus ideas de la peor manera. Número 1. Breadwinners. A estas alturas ya no es de extrañar que el primer puesto de una lista de este tipo sea un programa de Nickelodeon, ya que desgraciadamente en la última década el canal ha tomado malas, que digo malas, pésimas decisiones en cuanto a sus nuevas propuestas de contenido. Breadwinners narra las aventuras de dos patos que viven en un mundo al que llamaré Patolandia, nombre que tendría mucho sentido ya que casi todos los personajes que salen son patos con deformidades dignas de Chernobyl. Sway Sway es un pato de 19 años quien junto a Bodos, de 13 años, se encarga de repartir pan alrededor del mundo. Y ya. Esa es toda la trama central, la cual rellenan con situaciones baratas y aburridas como chocar con edificios, hacer chistes escatológicos como este, y meter un montón de diseño y subtramas que parecen extraídas de un videojuego. Un muy mal videojuego. Creo que hasta el Dog Hunt de la NES tenía más y mejor historia que esta cosa. Mientras los personajes tienen una personalidad que hasta pareciera reciclada de Fanboy y Chum Chum. Ambos son hiperactivos, molestos y tremendamente estúpidos. Bueno, aunque no tanto como Fanboy y Chum Chum. En serio Nickelodeon, ¿qué te hicimos para merecer esto? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Le agradezco a todos los sucurrentes que me ayudaron a elegir las caricaturas que fueron seleccionadas para este video. También te invito a apoyarme en mi Patreon, donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar. El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta. Si este video te gustó, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y compartirlo con todo el mundo. Ya sabes que yo soy tu amigo Frank Usame y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Salome Porras 2012, TheRealGredTJT, GerardoMolina007 y TommyMega14 pregunta, ¿te gusta Pataventuras? No, realmente no he tenido el gusto de verla. Alberto Hipster pregunta, ¿tienes un personaje en mente para prestarle tu voz? Sí, yo diría que principalmente a Vox Bunny. Leo Can dice, ¿cuál es tu serie y película favorita? Bueno, eso ya las he mencionado, pero si pudiera decir algo rápido, diría La Máscara y Malcomel de En Medio. Bueno, al revés. Si a ti también te gustaría que te contestara una pregunta o que te mandara saludos, ya sabes que puedes pedírmelo por un mensaje directo en mi Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!